No te mato porque sos familia mía, pero no quiero saber de vos jamás. Y a esta hembra estoy decidiendo. ¿Qué? Y tu cargo es mío. Irma, entonces, ¿qué hago con esta hembra? Bueno, muchachos, saca al paseo. Al piso. Bájate. Bájate a ver, pues, muñeco. Te voy a dar juez. Charly, Charly. Ey, ey, ¿estás bien? Ahí le veo unos regalitos, pues, juiciosos, pues. A Charly. Ey, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos, Charly? No sé, en una hacienda de mi tío, creo. Pero no viste nada, ¿no sabes dónde queda? No, no vi nada, no pude. Vení, vení, ayúdame, porque esto me va a ayudar. Vení, ayúdame. ¿Qué fue lo que dijo del concierto ese? No, olvídate de ese concierto. No voy a ayudar a esa rata. Pero si todo está cuadrado, Charly. Olídate de ese concierto, ya te dije. Además, acordate que un patrocinador se torció. Pero eso es lo de menos, conseguimos otro. Ya dije que no está. ¿Hay señal? No, no hay señal, no hay batería, no hay ni... Vanessa, me preocupa, Vanessa. Aplacemos ese concierto. ¿Para cuándo? No sé, no sé, no sé. Vanessa, ¿sabes qué? Caminemos. A ver si conseguimos un taxi o algo. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Todo bien o qué? Buenos días, buenos días para todos. Princesa, ya sé que llegué tarde, pero no te imaginás la noche que tuve. Tuve una noche de perros. ¿Entonces qué? ¿Todo bien o qué? Me gusta verte así, como un gitano sin casa. Hermosa, a mí me gusta que vos te preocupes por mí. Sí, me encanta. Estás hermosa, preciosa. ¿Qué? Sí, para acá. Las cortinas. ¿Qué? Cierra las cortinas. Espérate, aquí está el control, mira. Listo, ya. Ostras, las barritas que nos... Uy, qué pena, hombre. ¿Ustedes qué, amigo? Todo bien, eh, parcialista, la suite del hotel. Hablamos, hablamos. Después de eso, amigo, todo bien, todo bien. Ah, de una, niña. Ahorita, ahorita, ahorita. Una buena. ¿Y cuándo vas a invitar? ¿Qué? ¿Cuándo quieras? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿De una? Dale. Ay, sí, rico, nos tomamos algo, nos relajamos un poco, después de tanto boleo, todo esto que nos ha pasado, ¿no? ¿En serio? ¿Y no que no tomas? Depende. Me encanta cuando estás así. No Mm-mm. ¿No te lo hagas? No, no.